Estamos en los bosques de Río Frío Donde está el palacio de Río Frío Palacio donde venían a cazar los reyes Palacio y bosque de Río Frío Aquí ya tenéis a mí Una pasada Amigos, estamos en los bosques de Río Frío Esta maravillosa zona forestal De 625 hectáreas En esta maravilla hay diversidad de animales Aquí vemos huellas de jabalí Huellas de jabalí Y de vaca Es un maravilloso bosque Donde habitan gamos, ciervos, vacas, caballos Y demás animales Del bosque Es como un bosque encantado Hay una diversidad de vegetación De vegetación algo impresionante Impresionante amigos Maravilla Qué preciosidad Tenemos allí al fondo La sierra de Guadarrama Custodiando el bosque Desde luego Está como un humedal Como ha nevado mucho Este invierno Y esta primavera Porque este año ha nevado Hasta en primavera Pues es una auténtica humedad Impresionante Increíble No creo que veamos ningún corzo Ojalá Algún ciervo Desde luego Aquí la berrea En otoño Se tiene que oír bien Aunque no se vea Los ciervos Se tienen que oír bien Mirad Qué maravilla Está precioso Está precioso Este año el campo está precioso Pero aquí concretamente Con la nieve que ha podido caer Durante el invierno Pues bueno Esto es vitamina pura y dura Para estos árboles Y para esta vegetación En general Qué maravilla Qué maravilla Amigas Mirad Aquí hay musgo En el tronco Habrá estado ahí la nieve Durante bastante tiempo Quería aclarar Cuando veáis musgo En una parte del tronco Esa es la zona norte Esa es la zona norte Que apenas le da el sol Voy tres águilas Ciervos Camos Zorros Y conejos Ahí tenemos el palacio De Río Frío Ahí lo tenemos Palacio De caza Aquí venían a cazar los reyes Aquí se alojaban En Río Frío En el bosque de Río Frío Aquí en este palacio Segovia 1054,7 Alturas sobre el nivel medio Del Mediterráneo En Alicante Instituto Geográfico Y estadístico Estamos en el palacio De Río Frío Palacio De caza De Río Frío Palacio Real Y bosque de Río Frío Es enorme Madre mía Impresionante Y bosque de Río Frío Y bosque de Río Y bosque de Río Y bosque de Río La ciudad de Guadalupe Es enorme, majestuoso, enorme, enorme, no mires por donde lo mires, enorme, es enorme, es que hasta que no das la vuelta al edificio, no te haces a la idea, eh, madre mía. Ahí tienen unos ventanales abiertos, pero madre mía, es impresionante. Qué mal y tranquilidad reina aquí, en Río Frío, en el bosque y alrededor del paladio. Esta es otra fachada del palacio, está la del sol, es para la tarde y le dan. Ahí tenemos la sierra de Guadarrama, y este es el palacio de caza de los reyes, palacio de Río Frío. Impresionante, es enorme, para mantener un edificio de estos. Ahí están, ahí está el bosque, parte de él, parte de él también lo he recorrido yo, a caballo. Pero ahí es donde, aquí es donde cazaban, donde cazaban los reyes, cuando venían aquí al palacio de Río Frío. Menudo paraje, de lujo, no eran tontos, desde luego que no. Sabían dónde iban, y dónde se alojaban. Una pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!